Buenas tardes a todos. Nosotros formamos parte de la Soka Gakkai, somos la Soka Gakkai. La Soka Gakkai es la organización budista que practicamos acá en Dianfunes. Queremos invitarlos el día de mañana a una muraliada por la paz que se realiza, como para comentarles un poco, la Soka Gakkai, como les decía, la organización budista que se practica en 158 países y, bueno, se practica acá en la ciudad de Dianfunes también. ¿Cuántos integrantes son? Hoy somos varios. Más de 50 integrantes. Sí, más de 50 integrantes que practicamos el budismo, el budismo Soka. Y, bueno, el budismo, la organización de Soka Gakkai promueve la paz del mundo a través de actividades en relación a la cultura y la educación. Y el presidente de la Soka Gakkai es Daísa Cuiqueda. Y él, junto a Adolfo Pérez Esquivel, en el año pasado, en el 2018, en junio, en una conferencia en Roma, lanzaron un llamamiento a los jóvenes de todo el mundo, tanto budistas como a aquellos que no lo practican, ¿no? Un llamamiento a la resiliencia y a la esperanza, se llama. Y, bueno, a lo largo del mundo se empezaron a realizar actividades con el, si lo quieren buscar después la gente, para saberlo, el hashtag Cumbre Soka, pueden buscar todas las actividades en relación a la paz que se hicieron. Y, bueno, ahora nos toca acá en Dianfunes hacer, como nosotros decimos, nuestro lugar de Buda, nuestra tierra de Buda, en el lugar en donde estamos. Así que, bueno, mañana se va a estar realizando, atrás del Estadio Cubierto, una muralidad por la paz, en honor a Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, y Daísa Cuiqueda, que realizan este llamamiento a los jóvenes, a todos los jóvenes del mundo, para despertar el potencial ilimitado que tenemos cada persona y que nos merecemos ser felices. Así que, los esperamos a todos, mañana a las 9 y media, agradecemos a la municipalidad, que ellos nos han donado un pedacito de espacio para hacer ese mural por la paz, para que cada persona que pueda atravesar por ahí, pueda llevarse algo significativo en el día, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar a las 9 y media, los esperamos, y, bueno, vamos a estar con el muralista Ariel Ramos también, que nos ayuda, y estamos muy, muy agradecidos. Bien, bueno, me dieron ganas de participar, me dieron ganas de saber un poquito más también de todas las actividades que ustedes realizan, de qué se trata un poquito más su religión. Bueno, nuestra religión se basa justamente en base, ¿no es cierto?, al budismo tradicional de Shakyamuni, donde en uno de sus sutras, que es el último sutra que él escribe, que es el Sutra de Loto, baja la línea al budismo Soka, ¿no es cierto? Como flor de loto podemos nacer desde adentro y podemos florecer, ¿bien? Más que nada, nuestro budismo, todas las personas que llegan a nuestro budismo, llegan con cualquier inquietud, con cualquier problema, y realmente deja mucha, mucha enseñanza. ¿Dónde se juntan a ustedes? Para la gente que tal vez esta nota le dé un poquito de inquietud, obvio que los vamos a volver a visitar para poder explayarnos un poquito más, pero, ¿dónde los pueden encontrar? Y tenemos dos JAN, el JAN que está en el barrio de Luna, y el JAN que tenemos nosotros en el barrio... ¿Ballo Belgrano? Ballo Belgrano, y barrio Cerro del Sol. JAN se le llaman los centros de reunión, porque no tenemos templo ni nada de eso, son núcleos de reunión, donde nos juntamos a conversar y a charlar para nutrirnos de todo esto. ¿En qué días, en qué horarios? ¿Y es una vez al mes, los domingos por lo general, el último domingo del mes? Sadankai, el domingo 28, ahora, después de la actividad de mañana, 27, y durante la semana los que vayan participando, los que vayan conociendo el budismo y el interés, es la recitación del mantra que nosotros practicamos, el NAL MIO HO RENGE KYO. Eso es lo más importante y es lo que nos da la vitalidad para crecer como personas. ¿Y el domingo en qué horario los pueden encontrar? ¿En cualquiera de los tres JAN? 16 horas, en un solo JAN lo vamos a juntar, en el de Ballo Belgrano, a las 16 horas en... no me acuerdo la dirección, pero en la casa del Dr. Vaz Peña, por decirlo así. Bueno, el budismo, para contarles un poco más, el budismo nace en la India como respuesta al sufrimiento de las personas, porque nosotros estamos en este mundo lleno de sufrimientos porque es la realidad. Entonces el budismo nos da ese poder para enfrentar los problemas, y bueno, lo que nosotros hacemos es transmitirlo a las personas, cuando uno lo conoce, tiende a transmitir esto de corazón a corazón, porque creemos que todos nos merecemos ser felices. Entonces, bueno, invitarlos a las reuniones de diálogo, que son los adancas, como decían mis compañeros, mis camaradas. Y bueno, los queremos invitar para que se lleguen, que conozcan, la verdad que es maravilloso, se produce una revolución humana en cada una de las personas, que es ese despertar, que es lo que dice el budismo, ¿no? El budismo no es que nosotros estamos, no tenemos problemas, no nos pasa nada, no meditamos ni nada por el estilo, ¿no? El budismo nos da la iluminación para poder enfrentar los problemas, y bueno, salir adelante de ellos, ¿no? Como tocar fondo y resurgir, en ese es el sentido. Como la flor de loto, que nace desde el fango, a pesar de las adversidades, estamos de pie y estamos acá, ¿no? Y el lugar donde estamos, acá de Anfunes, como ha sido Buenos Aires, que se ha hecho la Cumbre Soca en Tecnópolis, y lo quiere googlear la gente y conocer, en el lugar donde estamos es el lugar perfecto para poder luchar por la paz del mundo, ¿no? Y creer que sí se puede, y que todos, a través de que cada persona realice su revolución humana, la paz del mundo se va a lograr en algún momento. Bien, chicos, muchísimas gracias, mañana a las 9 de la mañana, en la plazoleta... A 3 de la tarde, muy bien, también, Gregorio. Y el domingo, Sadankai, a las 16 horas. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nos esperamos, muchas gracias. ¡Gracias!